¡Wooow! Más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Bienvenidos al reporte trimestral de pruebas de Osiris. Vale, cada temporada pasamos por Trials and Report para echarle un vistazo al Meta, a lo que más lo está petando en pruebas de Osiris. Pruebas de Osiris ha regresado, vale, es la primera semana, y esto es lo que más lo ha estado petando. Con eso también quiero advertiros de que las próximas semanas puede ir ajustándose el Meta, vale, según vayan probando quizás las armas de la incursión y alguna que otra, vale, que quede de probar de la temporada, y vayan subiendo puestos. Pero, la verdad, están repartiendo como nunca. Para empezar, tenemos sin tiempo para explicaciones que lleva ya casi 1.700.000 bajas, representando un 4.6% de uso, vale, del total de armas utilizadas, incluyendo legendarias. Y, de hecho, de otros tipos. Luego tenemos BXR 55 Battler, vale, que es el fusil de pulsos de Halo, vale, lo podéis obtener en Retos de la Eternidad, con 1.175.000 bajas, representando un 3.2%. Luego, otro pulsos. Tenemos Peace of Mind, con 784.000, representando 2.1%. Ahora ya no voy a repetir tanto las cifras, vale, pero continuando con el resto. En el cuarto lugar tenemos Adolado, con 700 y pico mil. El Conejo de Jade, hacía tiempo que no lo veía. Quiero recordar que ha estado dominando en algunas otras temporadas, pero hacía tiempo que no lo veía en una posición tan alta. Y, como veis, tiene otras 700.000. Tenemos Austringer, Alconero en español. Si no reconocéis los nombres de alguna de esas armas y queréis buscarlas por cualquier casual, podéis iros a Light y os lo dejo en la descripción. Ponéis el nombre, como por ejemplo Peace of Mind, que habíamos visto antes. Como veis, aquí lo tenemos, así que hacemos clic. Aquí podéis cambiar el idioma, vale, para que os ponga el nombre. Y, como veis, es Bronca. En este caso, cambia bastante. O sea, en inglés es Peace of Mind, como sabes, un poco de Puff. Y aquí es Bronca. Vale. De cualquier modo, continuando con las recomendaciones, continuando tenemos As de Picas. Mejor que recomendaciones, es el top, es lo que hay, vale. Así está. Y me extraña que este esté en una posición tan baja. Este suele estar repartiendo, suele estar dominando. Es lo principal que usa casi todo el mundo. Pero, como veis, ha cambiado completamente la cosa. Y lo que está dominando más que cañones de mano, más que As de Picas, más que Alconero, son los fusiles de pulsos. Están repartiendo como nunca. Así que si no lo hacías, pruébalos ya. Quiero decir, los números no mienten, van bien. Probablemente haya algo por ahí que no hayan probado, que lo pueda petar. Déjame tus recomendaciones en los comentarios, estará bien verlas. Pero por ahora, eso es lo que parece estar dominando. Luego, Lemon Ark, el arco exótico con medio millón. Ingrediente principal, os recuerdo, ingrediente principal estaba en la temporada anterior en el top número 1. Estamos hablando de un fusil de fusión, que estaba en el top número 1. Un arma energética, que estaba en el top número 1. Un arma energética, sí. Está bajo ahora. Pero lo petaba bastante. Y tenemos Reese Walker, la escopeta del estandarte, con casi medio millón. Así que ya la tenéis. Hablando de tipos de armas, como veis, los fusiles de pulsos, sin discusión, son los que más han dominado. Vale, con casi 6 millones de bajas, representando 15%, casi 16% de las armas que se han utilizado. 4 millones los cañones de mano, casi 4 millones las escopetas, 3 millones francotiradores, 2 millones subfusiles, 2 millones fusiles de fusión, han bajado bastante. Los exploradores, 2 millones sorprendentemente. Bueno, depende cuáles. Por ejemplo, si usas conejo de jade, pues esto probablemente estas 700.000 ya representan una gran parte de estos 2 millones. De cualquier modo, tenemos también las pistolas, automáticos, lineales, arcos, lanzacranadas, lanzacohetes, gujas, espadas, ametralladoras y finalmente los de rastreo. ¿Recordáis cuando este estado, los rastreos, estaban en el top número 1? Sí, solo los veteranos sabéis a lo que me refiero. Irá el fin de semana de pruebas de Prometeo. Buscad pruebas de Prometeo en YouTube, sabréis a lo que me refiero. No voy ni a explicarlo. ¿Vale? Sí, esas son las armas más utilizadas este fin de semana. Probablemente se mantengan el resto de la temporada, pero como os digo, seguramente haya alguna que otra que suba, baje y además, según vayan probando las nuevas armas de caída del rey, algunas otras de la temporada, vayan terminando de subir de puesto. Dicho eso, igual haremos otro reporte del Meta las próximas semanas cuando haya cambiado algo. Decidme cuáles son vuestras favoritas abajo en los comentarios y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Adiós.